¡Hola! Bienvenidas a nuestra clase de Pachurteol. Hoy vamos a hacer la clase de los individuales y vamos a hacer la aplicación de la cerdita. Ya el lunes habíamos hecho el cerdito con su chaleco bien hermoso. Pues ahora vamos a hacer la cerdita con una falda toda linda. Va a quedar bellísima. Entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar hoy? Vamos a necesitar la tela como color piel o rosadita para todo el cuerpo. Vamos a necesitar la tela café para lo que es el hocico y las orejas. Y vamos a necesitar una telita cualquiera. Yo elegí esta de florecitas para el vestido de la cerdita. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Pues como siempre, nuestra guata que vamos a utilizar, el pegante, las tijeras, todo eso. Entonces, les voy a mostrar. Por aquí tengo el ensamble. Mírenla. Así nos va a quedar con su faldita y todo. Entonces, yo ya tengo listos aquí mis moldes. Estos son unos y estos son los otros. Entonces, ¿qué debemos revisar? Pues que va a ir en cada color. Entonces, en el color de la piel va a ir... Vamos poniendo. Va a ir la cabeza, va a ir el cuerpo. Y van a ir los brazos. Aquí tengo unos que serían. Y aquí en el café va a ir las orejas y va a ir el hocico. Y en... Ah, bueno. Aquí vamos a sacar unas tiras y el molde del vestido. ¿Listo? Entonces, voy a empezar ubicando la tela. Derecho con derecho, como siempre. Vamos a ver. Quitemos esta tirita que no me sirve. Y más fácil, cojo la tela acá. Y la doblo aquí, derecho con derecho. La voy a doblar altico porque el molde del cuerpo es grande. Este, miren. Entonces, me toca doblarlo bien acá. Más o menos aquí. Pero no me va a caber. Uy, sí. Me cabe aquí la cabeza. Ay, Dios mío. Sí, ahí me caben. Ahí me caben las tres partes. Entonces, voy a utilizar los otros alfileres, que es que estos son muy largos. Y me incomodan cuando voy a coser. Voy a utilizar los pequeñitos, que son los de las aplicaciones. Estos. Y aquí, lo sostenemos. Sostengo la tela con el papel. Y a ver, que nos quepa todo completo. Saluda a Mercedes desde España y Mónica desde Chile. Ay, qué bueno. Desde tantos países que nos saludan. Tú, 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 tú. Aquí. Miren, ahí. Ya queda. Y entonces, ahora, lo que hago, y me iba quedando muy a ras. Entonces, es cortar el pedacito de tela. La voy poniendo por aquí, y de una vez voy a cortar la guata, que la pongo debajo. Entonces, aquí, sostengo con los mismos alfileres, todas las cartecitas. Mercedes pregunta, si todas las telas que utilizas son de algodón. Sí, Mercedes, sí. En Pachor siempre utilizamos tela 100% algodón. ¿Por qué? Porque tienen la misma trama así vertical como horizontal. O sea, la trama es la misma. Entonces, no te tienes que preocupar. Ay, me quedó como corrido. No te tienes que preocupar por si la tela toca cogerla como al derecho, como al revés, como por un lado. No, eso no importa. En el algodón no importa. Y además, se deja planchar perfectamente. No se te va a deformar cuando lo planches, ni cuando lo cosas. ¿Listo? Entonces, siempre utilizamos 100% algodón. Luzelena, saludades de Cali. Luzelena, qué bueno que nos vean desde Cali. Listo. Esa la pregunta, buenas tardes, ¿qué proyecto están haciendo? Gracias. Hoy estamos haciendo la cerdita. Ya hicimos el cerdito el lunes. Entonces, hoy estamos haciendo la compañerita, la cerdita. Bueno, voy a quitar la guata porque para la oreja y el hocico no vamos a necesitar guata. Únicamente necesitamos la tela así en doble y nada más. Lo mismo para el vestido. Entonces, la ubico acá. Ubiquémonos más bien de este lado. La sostengo con estos alfileres que son más pequeñitos, que son los que utilizamos para las aplicaciones. Aquí. Y corto el cuadradito que necesito. Recuerden que la tela va derecho con derecho, miren. Para que yo la pueda coser y luego voltear. Listo. Voy a coser. Entonces, pongamos esto por aquí. Y voy a poner en mi máquina una puntada, la puntada bien pequeñita. O sea, puntada recta pero pequeñita. Y la dejé en dos. Y la pongo también lenta para poder coser. Ahí la puse muy lenta. Ay, ya está muy lenta. A ver. Bien por la linecita y que nos queden bien las curvas. Que no nos podemos atorzar. ¿Vale? Así. Listo la oreja. Y ahora. Vamos el cuerpo, la cabeza. En los brazos. Un poquito más rápido. Que es con los grandes. Con las curvas toca tener mucho cuidado. Venga, que a mí me gusta que me quede la aguja mirada hacia abajo. Ahí. Para poder voltear bien. A ver, la puedo poner más rapidito. Y aquí cuando ya voy llegando a la curva y si la pongo más lenta. Porque son espacios muy pequeñitos. Entonces no me quiero torcer. Osiris dice, saludos. ¿En tela de acrón se pueden hacer estos trabajos? Es que el de acrón es muy delgado. Entonces. Pues después se puede. Lo que pasa es que te va a costar mucho trabajo. Porque entonces cuando lo planches. Se va a deformar. Y cuando lo vayas a unir. Se te va a deshilar. Entonces por eso yo siempre les digo. La tela que se utiliza para el patchwork. Es la tela mini print. Es un ciento por ciento el model. Listo. Con otras telas les va a costar más trabajo. No les va a quedar tan bonito. Además de los estampados. ¿Qué pasa con los lacrones? Pues que son para otras cosas. Entonces los estampados son grandes. Eso solo viene de un solo color. Entonces cuando tú vas a hacer una figura. La cortas y se pierde todo el estampado. No se ve. Entonces la gracia de estas telas. Se llaman mini print por eso. Ay. Porque suena feo. Venga que por ahí se me enredó algo. Las tijeras. Lo chagero de estas telas. Que como se llaman mini print. Es que tienen estos estampados pequeñitos. Entonces vamos a revisar. Por allá se enredó algo. Miren que ahí tenía una hebrita enredada. Y eso. Cualquier hebrita en la máquina. Eso después no se enreda. Entonces la vuelvo a enhebrar. Es que ya la tengo que limpiar. ¿Se acuerdan que les había mostrado? Que por allá tenía mugre y no la he limpiado. Ya. Ya ha trabajado mucho esta máquina. Y yo no la he limpiado. Porque miren. El. A mí me decía el técnico. Que el 80% de los daños de una máquina. Es mugre. Es porque uno nunca las limpia. Y es verdad. Uno no las limpia. Uno. Cosa, cosa, cosa. Y nunca las limpia. Y pues la misma tela suelta una motica. Entonces la va. Va ensuciando la. La máquina. Entonces pues imagínense. Uno tener que llamar al. Al técnico. Solo para que limpie la máquina. Uno no la puede limpiar. Entonces. Ahí está. Me hace falta limpiar. Bueno. Vamos dando la vuelta por aquí. Y por aquí. Así. Y ahí. Listo. Y ahora me voy a poner a cortar. Y a voltear. Eh. Dice que si puedes mostrar el pie de la máquina. Míralo. Es el pie como universal. El pie que trae la máquina. Es abiertico aquí. Si ves. Para que uno pueda ver lo que está cosiendo. Listo. Bueno. Vamos quitando alfileres. Y ya saben que cuando. Ay. Que cuando corto. Corto bien pegadito a la costura. Pero con cuidado. De que yo no le vaya a dejar suficiente costura. O sea. Si le dejo muy pegado. Entonces. Cuando lo voltee. De pronto. Por ahí. Se me desbarata. Entonces. Si. Poquita costura. Pero tampoco. Como para que se me pierda. Entonces. Ahí va el brazo. Aquí va la cabeza. Y vamos dando aquí la vuelta. Miren aquí y acá. Con unas buenas tijeras. Porque a veces. Las tijeras no son tan buenas. Y lo que hacen es como. Como rasgarlos la tela. Y no nos queda bien. Miren aquí. Y el cuerpo. Que es bien grandote. El cuerpo. El cuerpo y la. Ah no. Creo que aquí todas. El cuerpo. La cabeza y los brazos. No tienen como por donde voltear. Entonces le tenemos que. A la tela. Abrirle por el. Por el revés. Para que nos quede bien. Y acá. Vamos dando la vuelta. Es el molde más grande. Rosa dice. Buenas tardes. Me cuentas por favor. Sobre el curso de acolchado. El curso de acolchado. El curso de acolchado. Ya lo tenemos en. En nuestra página web. En la parte de academia virtual. Ahí ya lo puedes encontrar. Es un curso súper completo. Allí les muestro. Cómo deben acolchar. En recto. Puntadas con el. Con el pie loco. Ese curso es muy muy bueno. De todas maneras. Cuando terminemos aquí los individuales. Yo les voy a acolchar uno. Como para mostrarles cómo se la acolchan. Pero es bueno que tengan el. Que vean el curso. Porque allí yo les doy como. Como. Como tareas. Como. Para que ustedes practiquen. Porque el acolchado es de practicar mucho. Uno no llega y acolchó. Y quedó perfecto. No. Eso no pasa. Entonces yo siempre les debo. Planas. Lo que les doy es planas. Para que ustedes puedan. Acolchar más. Más fácil. Listo. Entonces ya saben. Se meten a. Industriaspiccolo.com. Y en la parte de academia virtual. Allí. Encuentran el curso de acolchado. Listo. Para que lo puedan hacer. Porque aquí todavía nos falta. Nos falta. Hacer el ensamble. Que les voy a mostrar dos formas de ensamble. Y les quiero mostrar lo de la acolchada. Para que ustedes sepan. Porque las cosas pequeñas. Las podemos acolchar aquí en la máquina. Lo que son cojines. Individuales. Hasta. 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 Caminos de mesa. Y ya las cosas grandes. Como las colchas. Los pie de camas. Que ya son grandes. Ya eso sí los mandamos acolchar. Nosotros en Pico. Lo tenemos ese servicio. Pronto. 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 Lo tenemos otra vez. Porque. Todavía no. Eh. Varias personas. Acaban de llegar. Y están preguntando. ¿Qué estás haciendo? Bueno. Hoy estamos haciendo. La aplicación de la cerdita. El lunes hicimos el cerdito. Con su chaleco. Bien hermoso. Hoy estamos haciendo. La cerdita. Que va a tener una falda. Y un vestido. Lo más de lindo. Entonces miren. Ya estoy cosiendo. Todo lo que es la piel. Ya hice la oreja. El brazo. Aquí tenemos aquí todo este reguero. Y entonces miren. Como esto yo tengo. No tiene por donde voltearlo. Entonces yo tengo que buscar separar la tela. Sentir que solamente una tela. Y por ahí corto. Entonces le hago aquí. Una abertura. Para que cuando lo voltee. Sea más fácil. Arranquemos aquí por los lados. Con las paticas. Y yo con mis tijeras. Le ayudo bien ya a voltearlo. Con mucho cuidado. Porque si le hago muy duro. Lo puedo romper. Miren aquí. Y vamos por acá. Y. Miren. Le voy sacando bien aquí las paticas. Y aquí. Ya quedó el cuerpo. Entonces lo mismo hago con los brazos. Deben sentir que solo hay una tela. ¿Listo? Para que cuando no le haga el piquete. Solo coja una. Porque si cogen las dos me lo dañan. Entonces ahí ya. Y cojo y lo volteo. Miren. Así. Y acá. Así. Así miren aquí ya quedó un brazo. Por aquí. Yo ya había hecho el otro. Mirenlo. Y vamos con la cabeza. Siempre. Siempre. Una telita. Nada más. Lucy dice. Me encanta como explicas. Dios te bendiga siempre. Preciosa desde España. Desde España. Y como nos están viendo desde España. Esta mañana estaba mirando en el Facebook. Y también nos están viendo desde Francia. Desde Suiza. No. Qué maravilla. Desde la granja de Caquetá. Me parece también genial. Y también saluda a Carmen desde Chihuahua, México. Uy. Desde México. Desde Chihuahua ve tan bonito. Genial. ¿En México es la misma hora o tienen otra hora? Bueno. Ahí está mi cabeza. Y vamos con la oreja. Así. Karina dice. Muy buena tarde. Quisiera saber si este trabajo tiene forro por la parte posterior. Mira cómo queda. Como esto yo lo voy a poner sobre un individual. Entonces pues no necesito ponerle un forro adicional. Sino que yo lo voy a dejar pegadito. Si tú quieres. Puedes con un hilito invisible. Le puedes cerrar esto. Y dejarlo cerradito como para que no se note. Pero pues yo no lo hago. Porque como no se va a ver. Pues no hay necesidad. Y pues saludos de Perú. De Karina también. Perú. Uy. Qué bueno que nos vean desde Perú. Miren aquí. Una orejita. Yo por aquí. Ya tengo la otra orejita. Y el hocico. Que también está sin guata. Mírenlo. Aquí está. ¿Listo? Entonces. Vamos a correr esto un poquito para acá. Y vamos a. Acuérdense que yo. Espérenme que creo que rompí la cara. Ay. Dios mío. Bueno. No importa. Yo igual la tengo aquí. ¿Se acuerdan que siempre les digo que hay que tener mucho? Hay que tener mucho cuidado de no romper. Y la rompí. Sí. La rompí. Miren. Miren. Rota. Bueno. Esto no se hace. Entonces. Pero como yo ya tengo mi molde aquí. Me voy a guiar con este molde. Para la pintura. Eh. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a ubicar. Dónde va a ir la trompita. Mírenla. Aquí va a ir. Entonces. Ya saben que yo utilizo este pegante. El pegante en barra. Como para sostener las partecitas. Mientras las coso. No es que yo las deje pegadas. Y ya. No. Eso. Después lo coso. Entonces lo sostengo ahí un ratico. Que pegue bien. Lo tapo. Si no se me seca. Y vamos a pintar. Entonces. Con mi esfero mágico. Vamos a marcar bien. Dónde van a ir los ojitos. Dónde va la boca. Entonces. Aquí va a ir un. Como. Como tiene los ojitos cerrados. Vamos a hacerle como unas pestañitas. Como así. Claro que me provoca. No. Hagamos los ojitos abiertos. Y más bien le hacemos las pestañitas. Entonces. Aquí y acá. Aquí va a ir una ceja. Y la otra. Aquí está sonriendo. Aquí y acá. Mirenlo. Y aquí. Le formamos bien la boca. Y acá. Mirenlo. Ahí ya está. Ay. Me falta. Bueno. Ahorita lo hago. El de la nariz. Y. Aquí. Entonces. Voy a sacar mi pincel. Que es bien delgadito. Mirenlo. Y. Mi pintura. Acrílica. De americana. Que me pinta súper bien. En la tela. Sandra pregunta. ¿Dónde consigo los moldes? Los moldes. Eh. Si quieres comprar los moldes. Solo te valen 15 mil pesos. Entonces. Nos puedes escribir. A nuestro whatsapp. 320. 859. 1557. Y dices que quiere los moldes. Y nosotros te enviamos el link de pago. Y listo. Bueno. Entonces. Aquí vamos a hacer un ojito. Y el otro por acá. Alarguémosle un tris aquí. Entonces. Una ceja. Ya quedando gruesa. Y la otra. Vengan. Ahora. Vamos a hacer las pestañas. Entonces tengo que dejarla. La pintura. Más aguadita. Y entonces. Una y dos. Para que parezca bien una niña con pestañas. Y una y dos. Y saquemos la una como hacia abajo. Selena dice que. Es divina sacerdita. Es divina. Y no la has visto terminar. Claro. Es hermosa. Fíjate que le hagamos la falda que queda toda linda. Y aquí. La sonrisa de un lado. Y la sonrisa del otro lado. Miren. Que me queden como iguales de gruesos los dos lados. Y ahora aquí. Mónica pide si puedes mostrar bien el pegante. Y cómo se llama aquí para poderlo comprar. Espérate. Ya te lo muestro. Espérame. Termino aquí. Y ya. Hacemos este de acá. Y este de acá. Miren. Ay. Me faltan las narices. Entonces. Bien aquí. Muestra cómo son las narices. Así. Entonces. Arranco acá. Y le doy la vuelta así. Y lo mismo acá. Arranco aquí. Y le doy la vuelta así. Listo. Mírenla cómo quedó de divino. Bueno. La vamos a dejar secando un ratito. Quitemos esto. Lo ponemos por aquí. Bueno. El pegante. Mírenlo. Pegante en barra. Mírenlo aquí. Esto generalmente es como lilita. Pero pues ya con el uso se va poniendo como así este color. Listo. Entonces. Mientras eso me seca. Voy a hacer el cuerpo. El vestido ya lo hice. Miren. Acá está. Que es este molde de acá. En la partecita de arriba del vestido. Lo hice sin guata. Miren. Y aquí tiene el escibe. Lo hice sin guata. Entonces. Para que nos quede más delgadito. Y entonces aquí en el molde debo sacar esta tira larga. Esa tira larga mide 3 por 10. Voy a quitar todo esto. No voy a hacer que lo corte con la rodaja. Y vamos a sacar esa pirita. Vamos a ver si me sale de este pedacito de acá. Entonces 3 por 10. Entonces 3 me daría aquí, ¿cierto? Y 10 me daría acá. Así. Así. ¿Ves? Esto está todo torcido. Siempre. Ay, se me movió un poquito la regla. Siempre saquen la medida más grande. Porque cuando uno la voltea ya la empareja. Entonces ahora sí 3 por 10. Lo voy a dejar un poquito más grande. Como de 3 o un cuarto porque le voy a hacer un dobladillo. Entonces. Listo. Esta va a ser la falda. Ya tenemos la parte de arriba. Dejemos la tela por aquí. Esta va a ser la falda. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer un dobladillo. Mírenlo. Así más o menos. Y este dobladillo lo voy a pegar con el pegante en barra. Después le tengo que pasar una puntadita. Pero mientras lo voy a pegar así nada más. Pilarcita pregunta. ¿Los patrones los vendes? ¿Cómo puedo conseguirlos? Saludos desde Lima, Perú. Desde Lima. Claro que los vendemos. Mira. Tú nos debes escribir a nuestro WhatsApp. Al 320-859-1557. Y dices que tú estás fuera de Colombia porque tenemos un link para afuera del país. Y dices que estás interesada en los moldes. Y listo. Y ya. Solo te valen 5 dólares. Fuera de Colombia cuestan 5 dólares. ¿Listo? Bueno, miren. Listo el dobladillo. Fíjense lo bonito que quedó. Ahora, ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer en la parte de arriba un recogido. Entonces voy a sacar aquí mis agujas maravillosas. Y cojamos un hilito aquí de la máquina. Porque como esto va a quedar detrás del... De la parte de arriba del vestido. Entonces pues no me importa pues el color del hilo. Pues sacamos aquí unas. Yo estas agujitas las cuido. Son tan buenas. Que no las dejo por ahí porque eso se me embolata. Entonces yo siempre las vuelvo y las guardo. Y las meto ahí en el... Como en el estuche y ahí las mantengo. Bueno, lo voy a dejar en doble. Porque como lo voy a jalar. Entonces no quiero que se me vaya a romper a mitad de camino. Vamos a leer el nudo. Y ahí. Se da la pregunta si los patrones los podemos comprar desde España. Claro, los puedes comprar desde España, desde Perú, desde donde quieran. ¿Por qué? Porque nosotros se los enviamos a su correo electrónico. Entonces pues donde ustedes quieran los pueden comprar. Ya saben, nos tienen que escribir al WhatsApp al 320-859-1557. Y dicen yo soy de tal lugar. Yo soy de España. Yo soy de Perú. Yo soy de Ecuador. Y entonces nosotros les enviamos el link de pago. Miren, les voy a decir qué más incluye ese pago. Esos 15,000 incluyen el paso a paso. De todo. Bueno, no tengo uno por aquí. El paso a paso. Ya es a color. Incluye los moldes. Y además también una asesoría personalizada conmigo. Yo el sábado las llamo. A ver si tuvieron algún problema. Si tienen alguna duda con algún trabajo. Si pudieron hacerlo bien. Si les llegó todo completo. Que les hace falta. Bueno, lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Entonces miren, estoy haciendo un recogidito aquí. Que me quede lo más parejo posible. Ay, se me olvidó. Bueno, ahorita les muestro. Se me olvidó hacerle dos lados. Y yo los lados. Miren, hagámoslo de una vez. Entonces, aquí. Lo marco como primero así. Y luego le paso el pegante. Mary pregunta, ¿cómo se llaman las agujas? Las agujas son marca Clover. Ya te las muestro. Espérate. Que se me seca el pegante. Ay, uy, qué maravilla. Miren. Mira. Las agujas son estas. Son marca Clover. Ahí dice que viene de la tres. Sí, viene de la número tres a la número nueve. O sea, vienen de diferentes tamaños. No es que vengan todas iguales, no. Vienen unas más gruesas, unas más largas, unas más cortas. Entonces, por eso a mí me gusta mucho. Yo para las aplicaciones siempre utilizo las de los laditos que son delgaditas. Si ven que estas son más gruesas. Esas de pronto para hacer filete en pañolensi o algo así. Quedan muy bien. Bueno, le pongo el pegante. Y miren lo chévere que quedó. Listo. Entonces, voy a mirar, revisar aquí en el cuerpo. Y bueno, con el vestido. El vestido va a ir aquí, miren. Y la falda va acá. Entonces, aquí está todavía muy recogida. La voy a ir jalando para que me quede parejita toda. Y no me vaya a quedar como fruncida a un lado y al otro no tanto. Porque me debe cubrir como todo el cuerpecito. Por eso la dejo tan larga. Yo, yo como saco esta medida. Yo mido el ancho y le pongo el doble. Esa es como la medida que saco para que el recogido me quede bonito. ¡Ay, qué belleza! Listo. Ahí ya sé que ahí ya está bien. Entonces, le voy a hacer el nudo. Entonces, aquí. Eliana dice, saludos, bendiciones por tan bella transmisión desde Costa Rica. ¡Ay, qué bien! Desde Costa Rica ya hemos vendido moldes. A Ecuador también hemos vendido moldes. A Estados Unidos hemos vendido moldes. Entonces, ustedes pueden pedir desde cualquier lugar del mundo. No hay problema, nosotros se los enviamos. Bueno, miren, aquí ya. Y corto aquí. Y primero, bueno, antes de ponerlo acá, primero lo tengo que poner aquí en este vestido. Entonces, le pongo pegante aquí en la parte de atrás del vestido. El, como les digo, el pegante nada más es como para que me lo sostenga. Yo después lo tengo que coser. ¿Sí? Entonces, acá. Y lo cuadro. Y lo chévere del pegante es que él me pega rapidito. Entonces, no me tengo que quedar ahí un rato esperando. Y que también es lo chévere que cuando yo lo vaya a coser, está suavecito. O sea, no se pone duro. Digamos que yo pego esto con silicón. Bueno, después, cuando vaya a intentar a coser, eso va a ser imposible. Porque la silicona se pone dura. ¡Ay! Miren esta belleza de vestido. Y aquí lo cuadramos. Mira que ando como grande. Bueno, lo puedo como acomodar cuando lo vaya a coser. Entonces, lo voy a acomodar. Miren, lo voy a acomodar así. De manera de que no me quede tan abierto y que se le vean sus patitas. Bueno, eso cuando... ¡Ay! Miren, lo jalé y lo espégué. Tú, 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 tú. Hacémoslo y pegante otra vez. Liana dice, anoche te vi y ahora ya soy tu fan. Muy buenas explicaciones. ¡Qué bueno! Es que el día de ayer estuvo bien chévere. Ese fue el de la... ¿El de qué? El de los cubos huecos. Ese tipo de diseños me encantan. Entonces, estuvo bien chévere. Arrancaste con uno genial. Bueno, miren. Entonces, aquí va a ir... Ahora, a las orejitas les tenemos que hacer el mismo recogido que le hicimos al cerdito. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí. En la parte de abajo, le hago un recogido así. Acá, para que... ¡Ay! Me chuse. Para que se encoque bien. Miren. De manera de que me quede como así, ¿sí ven? Entonces, ahora me paso para el otro lado. Y ahí lo remato. Acá, para que me quede bien cerradito. Aquí y acá. Y yo siempre le hago doble nudo. No vaya a ser... ¡Ay! No vaya a ser que eso se me desbarate después. Ahí ya quedó bien. ¡Uplá! Entonces, miren. Me queda aquí como encocaíto. Para que vaya una orejita por acá. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Entonces, lo recojo. Aquí. Claudia dice que esa cerdita parece una muñeca con ese vestido. ¡Ay! Es que quedó precioso. Quedó un vestido muy elegante, divino. Así podemos hacer. Así las muñequitas. Bueno, es que así más o menos uno hace las muñequitas. Karen pregunta. Buenas tardes. Para uno empezar a hacer patchwork, ¿cuál es la regla que aconsejas tener? Yo siempre les aconsejo las reglas cuadradas. Sea la... Esto, esto, ¿cómo está de duro? Sea la cuadrada... Digo, las reglas cuadradas. Sea la de 12 o la de 15. ¿Sí? Porque no les recomiendo una rectangular. Porque si ustedes necesitan cortar un cuadro. Generalmente uno hace... Digamos, en las aplicaciones uno hace cuadros. Hace un blog. Entonces, no... Te cuesta más trabajo. Entonces, es mejor que de una vez uno arranque con las cuadradas. ¡Ay, se me rió aquí! Con las cuadradas que después, cuando ya uno tenga más práctica. Va utilizando las largas. Entonces, una de 15 o de 12. Aquí voy a rematar. Y el tapete sí puede ser un tapete mediano. Porque es que el pequeño no te caben todas las cosas. El pequeño es más como para cargarlo para las clases. Y el grande, pues, es este grandote que yo tengo aquí. Entonces, ese ya no es tan necesario. Pero hay gente que sí le gusta comprarlo para tenerlo en su talla. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacerle lo mismo que le hicimos al otro. Que es doblarle un poquito aquí las orejitas. Entonces, aquí le doblo así. Y esta, aquí voy a doblar las dos. Aquí. Que me doble acá. Como una más que otra. Y entonces, una orejita va a ir aquí. Entonces, le pongo acá el pegante. Una orejita por acá. Vengan, ¿dónde está mi ensamble? Sí, sí, lo estoy haciendo bien. Uy, lo hice súper a ojo. Y mírenlo bien. Y la otra. Orejita por acá. Carmenza pregunta, buenas tardes. ¿El molde del cerdito y la cerdita es el mismo? Llegué tarde. Eh, no, son diferentes. Son diferentes los moldes. Ahorita deberías como mostrar los dos ahí. Ay, yo no les he mostrado el cerdito. Es verdad. Venga, se los muestro cómo me quedó. Míralo. Mira que este tiene un molde, o sea, una, un cuerpo como más, más, más flaquito. Y tiene las paticas por separar. Este, como tiene el sofá de su vestido, pues es uno completo. ¿Sí? Y este tiene una manito mirando para acá y otra para adentro. Y ella sí tiene dos bracitos aquí mirando para adentro. Entonces, por eso te digo que es diferente. Bueno, entonces cuadrémosle pues aquí el vestido. Lo voy a pegar, pero después lo tenemos que coser bien. Ya saben que el pegante es nada más como para los ensambles y para que me sostenga la tela mientras yo la coso. Es más fácil así. Vamos a ponerle un puntico acá y otro como por aquí por la falda para que no se me vaya a soltar. Y... Aquí. No, miren qué tal esa falda. Bueno, me está tapando todo. Por eso les digo que las voy a cuadrar para que me quede aquí. Y para que me quede aquí. Venga. Sostengámoslo ahí sí con alfileres. Porque eso no lo quiero pegar. Quiero nada más acomodarlo. O sea, cuando lo vaya a coser, ponerle por ahí una puntadita. Porque quiero que se me vean las paticas. Si no va a parecer embarazada. Que no se le ven nada. Ay, mirenla tan divina. Aquí va a ir la cabeza. Y entonces aquí va a ir un bracito porque tiene un vestido mangasiza. Y aquí va a ir el otro. Entonces... Ay, no, que esta belleza. Por eso a mí me encanta esto. A uno le parece que lo último que hizo es lo más divino que ha hecho. Entonces aquí va un bracito. Porque lo de ayer quedó hermoso. Pero no, miren esta belleza. Aquí. Y... Acá. Pongámosle el pegante. Y le pego la cabeza. Mire, un dice que lindo que valen los moldes y las telas. Bueno, los moldes solo te cuesta 15 mil el molde. Entonces tú lo puedes pedir. Nos escribes al WhatsApp. 320-859-1557. Allá dices... Quiero el molde de la cerdita. Por favor. Y entonces allí te envían el link de pago. Las telas. Las telas las puedes encontrar por nuestra página web. Industriaspicolo.com Entonces allí hay una parte que dice nuestros productos para ti. Y ahí te van a salir todo lo que tenemos. Pachor, bordado, feltin. Y en la parte que dice telas mini print, ahí encuentras la tela. Listo. Allí mismo pueden pagar y todo para que no tengan que salir. ¡Tarán! Bueno, vamos a ponerle un moñito porque no podemos dejarla sin moñito. Miren esta belleza. Entonces, ¿ya dónde tengo esa tela? Ah, pues por aquí atrás. Entonces, saquemos aquí una tirita. A mí me parece que yo había cortado una tirita. O sería como de otra tela. No, fue de otra tela. Es que me gusta ahorrar tela. Entonces, saquemos la de aquí. Y aquí te molesta parte. Y esta parte de acá. Y aquí me quedo como torcido. ¡Ay! Me quedo torcido. Espérame que creo que ahí está muy grande. Sí, está muy grande. Cortémosla entonces acá. Bueno, la pueden dejar en doble. O sea, la pueden doblar así. Pero a mí me gusta que quede deshilando. Sí, ahí está bien. Entonces. Bueno, hagamos una cosa. Hagámosle un dobladillo para que no nos quede así como tan suelto. Entonces, le hago aquí. Y dobladillito. Me faltó aquí un tris. Esto es muy tacaña. Saquemos más pegante. Ahí. Y de este lado también. Jenny dice. Hola, buenas tardes desde Perú. Además de las reglas y tableros, ¿qué más necesito comprar para iniciarme? Sus clases tan lindas me hicieron... ¿Qué me anime? Es que uno se antoja. Esto es muy engomador. O sea, es que uno lo ve y quiere hacer y hace y quiere hacer más y más y más. Jenny, ¿qué necesitas? Necesitas la rodaja de corte. ¿Qué es esto? Con lo que cortas necesitas la regla en pulgadas. O en centímetros, como quieras. Y el tapete de corte, que es este verde que ves aquí abajo. Que es importante tener también alfileres. Estos alfileres, los blanquitos, son para las aplicaciones. Y estos alfileres, los largos y planos, son cuando hacemos diseños lineales. ¿Listo? No, a mí me gusta tener, pues, las herramientas que uno necesita para no estar ahí, que, ay, que esto no me casó. O sea, a mí me quedan las cosas bonitas y todo casa es porque utilizo los materiales. Entonces, ¿es más fácil así? Y Blanca pregunta, ¿de qué tamaño quedan los animalitos? Ya, ya te la, ya la medimos. Pero más o menos quedan entre 8 y 9 pulgadas. Y aquí, ¡ay, miren qué es esta belleza de moño! Y acá, lo voy a pasar así como 3, ¡ay! Como 3 veces y ya lo remato. ¡Ay, mucho menino! Estos detallitos, estas bobaditas, hacen que todo se vea divino. Entonces, acá, y ya saben que siempre hago dos nudos para que me quede bien fuerte. Y pegante. Y acá. ¡Ay, no! ¡Está mucho belleza! ¡Ay, no! ¡Mírenla tan divina! Ah, bueno, ¿de cuánto? Espérame, saco el metro. El metro, aquí está. Entonces, nos quedó, sí, mira, 8 o casi 9 con las orejas. Como por 8, ya quedó bien cuadradita, eso sí, bien cerdita. Bueno, mirenla cómo quedó de divina con su vestido. Y lo bonito es que el vestido se pueda así levantar, se pueda acomodar, como ustedes quieran, mangasiza. Divina quedó, ¿no les parece? Bueno, cuéntenme, ¿qué preguntas tienen? No, él pregunta si el pegante no se cae, si se la va. Sí, claro, porque es solo en agua. Y es que tú no lo puedes dejar pegado. Mira, bueno, les voy a mostrar esa parte. ¡Ay, la aguja! ¡Ay, la aguja! Pues es que ahí les queríamos... Y así es como uno bota una aguja. Bueno, voy a sacar otra y ahorita les muestro. Voy a sacar otra y ahorita la busco. Bueno, les voy a mostrar cómo lo tenemos que coser. ¿Sí? ¡Ay, qué se me haría! Pues te la pregunta si los moldes del cerdito y las cerditas son separados. Sí, sí, cada uno cuesta 15 mil. O 5 dólares. O 5 dólares si estás fuera del país, cada uno. Ya sabes que eso incluye los moldes, el paso a paso, una asesoría personalizada conmigo. Y la foto a color, se me olvidó decirle. Yo le tomo foto y se las mando. Bueno, miren, entonces, ¿qué tengo que hacer? Digamos la cabeza. Entonces, yo debo coserla. Porque si yo dejo nada más pegado, pues claro, cuando lo lave se cae. Porque es que el pegante nada más es como para que me lo ayude a sostener. Mientras lo coso. Para no estar poniendo alfileres que uno se pica. Y miren que rapidito uno lo ubica más fácil. Y se lo sostiene también más fácil. A veces con los alfileres le queda uno la cabeza chueca. Entonces, es como algo... Es un material para facilitar el trabajo. Bueno, al final todas estas herramientas son para facilitar el trabajo. Para que nos quede bien, para que nos quede perfecto. Entonces, mira, si ves que yo voy cosiendo acá. Y entonces, aquí ya termino. Y aquí remato. Como esto va a quedar sobre el individual. O sea, esto no se va a ver. Entonces, pues no me importa si queda... Si no queda parejita la puntada. Es que no se va a ver. Miren, ahí ya quedó. ¿Sí ven? Lo mismo debo hacer con cada partecita. Esto debe ir acá. Entonces, yo debo coser este aquí. A mí esta... Estas... Estas de acá. Me gusta... Hagámosle el nudo. Me gusta dejarlo en doble para que me quede bien fuerte. Porque yo cojo y aprieto... Lo aprieto duro, miren. Lo cojo acá. Cojo el de acá. Y lo jalo y lo aprieto. Para que nos vaya quedando bien. Miren, voy a aprovechar. Y cojo entonces aquí el brazo con el vestido. Y luego cojo el vestido con el cuerpo. Y lo voy jalando duro para que no nos vaya a quedar ahí todo en deble. Entonces, claro, que el pegante... Y la gracia es esa. Yo no quiero que el pegante quede todo tieso. No, yo quiero que esto se suelte. Lo mismo pasa con el papel adhesivo. El papel adhesivo con las lavadas va aflojando. Porque al principio uno lo siente todo duro. Pero es que así debe ser. Para que cuando uno lo cosa quede duro. Pero que cuando uno lo lave, se suelte. Rosa pregunta, ¿cuánto cuesta el kit de felting? Felting. No hemos empezado a hacer felting todavía. Este viernes hacemos nuestro primer proyecto de felting. ¡Ay! ¿Saben qué? Se los voy a mostrar. Y les voy a mostrar los materiales. Espérate, remato aquí. Y ya te muestro. Las voy a antojar. Porque hay muchas personas que no conocen esa técnica. Que no conocen el felting. Y es una belleza. Miren, entonces. Aquí voy a dejar la aguja acá o si no la embolato. Y miren ya cómo va quedando pegadito todo. ¿Sí ven? Yo siempre le paso una puntada aquí adelante. Porque si no la cabeza se me va para atrás. Entonces le paso una puntada aquí y acá. Esas puntadas sí las hago con el hilo invisible. Bueno, les voy a mostrar lo de felting. Yolanta preguntaba con qué lo relleno. ¿Con qué relleno la setita? No, esas las hacemos con guata. Cuando tiene guata, pues ahí ya queda gruesita. Bueno, miren la belleza que vamos a hacer de felting. Vamos a hacer este lindosito con unas flores. Con un hermoso adornito. Miren lo que divino. Para, pues como para regalar para el día de la madre. Para un detallito. Para decorar. Entonces, ¿qué materiales van a necesitar para felting? Van a necesitar el cepillo. Mírenlo. Esto es un cepillo sobre lo que vamos a fielterar. El afiltrador. El afiltrador viene con tres agujitas. O si ustedes quieren. Bueno, si ustedes quieren no. Yo les recomiendo que tengan las agujas porque estas se rompen. Con el uso se rompen. O si lo dejan caer, se rompen. Entonces, toca. Toca tener el repuesto de las agujas. ¿Y qué más van a necesitar? Pues lana. Miren. Esta. La lana que utilizamos es esta. Se llama lana vellón. Mírenla. Es esta. Y con esto es que vamos a hacer toda esta figurita. Nosotros ya tenemos para la venta, si ustedes quieren. Ya tenemos. Ya estamos armando los kits. Para entregarles. Solo lo que ustedes necesitan. Van a necesitar el pañolense. Las telitas. Estas flores. El tambor. Si lo quieren en tambor. ¿Y qué más? Ah, y el encaje. Ustedes lo pueden hacer con tambor o sin tambor. Como ustedes elijan, porque lo pueden hacer también como un cuadrito. Pero pues así redondo queda muy hermoso. Listo. Eso es lo que van a necesitar. Entonces ya saben que en nuestra página web pueden encontrar todos los materiales. Tanto para Fasho como para Feltin. Entonces, este viernes arrancamos enseñándoles Feltin. Y recuerden que este viernes tenemos el gran sorteo de nuestra carpeta. Todavía están a tiempo de hacer su pedido. Y de ponerle me gusta, compartir y poner un comentario ahí en la publicación. Que ya le saqué el, cuando lo hice, como el lunes. ¿Listo? Bueno, entonces. Les dejo mostrándole. El niño, la niña. Miren los divinos que quedaron. Y mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a empezar a ensamblar nuestros individuales. ¿Listo? Mañana les voy a mostrar cómo lo vamos a ensamblar poniéndole únicamente la aplicación y el bolsillo. ¿Listo? Entonces, nos... Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que tenga que decir? No, justamente ahorita están preguntando sobre cómo pegar estas figuras a los individuales. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Entonces, no se preocupen que mañana hacemos el ensamble. Entonces, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. No se lo pueden perder. Chao.